Que ley tan cruel de la vida que nadie escape a la muerte Don Abel está muy triste porque se fue su ayudante Dios reclamó su servicio, él aceptó sin rajarse Carlos montó en su caballo, destinó a su último viaje El rumbo que se marcó, no necesito equipaje Solo el temble de valiente, su valor y su coraje Amigo Carlitos Gómez, fuiste un hombre mumpetado Sonora y México entero, reconoció tu alto grado En la pelea fuiste gallo y del gobierno venado Alto apuesto y caballero, así era Carlitos Gómez Del derecho a un hombre fiel, al chueco dice los nombres Con ellos fuiste inflacable, por eso hay muchas razones Los del rancho de los pinos querían verte en el presidio Pero jamás lo lograron por razones que hoy obito Es por su buena suerte, o al jefe don Abelito En todo el país azteca, te buscaban con locura Como el gran tesoroñequito a presumir tu captura Hasta el cielo le brincaste, fue tu más cruel travesura Adelante Gracias por ver el video.